Buenos días suscriptores del canal, hoy va a ser un gran día porque vamos ya a acercarnos al centro de esta bella ciudad de Chicago Es un día bastante soleado, el clima está fabuloso, está medio húmedo, soleado no hace frío, no hace calor, bueno, poquito calor Pero está soportable, aquí estamos ya en la trocuna para irnos ¿Qué pasa mi gente? Ya estamos estacionados, vamos a caminar directamente hacia el Field Museum Chequense lo verde que está aquí Les muestro un poco la vista de cómo es, se supone que es un parque y al lado tenemos, ahí está el Field Museum, el acuario La Willis Tower no sé dónde está, esto queda más para allá atrás, ah y el Soldier Field literalmente está ahí atrás Ese es el Soldier Field y aquí ya está el Field Museum Esto sí es uno Chequense este dinosaurio que está frotando arriba del museo, ahí están los Mammoths, un Velociraptor y otro dinosaurio Tenemos los Venados y de este lado tenemos más Venados pero este con cuernos Los Carneros Mira aquí está la ex de muchos amigos míos Esta raza de Venados es china y vean tiene colmillos Qué extremísima está esto Fíjense estos son los leones de Tsavo, lo que sucede es que estos dos leones cuando estaban construyendo una vía de ferrocarril en Uganda Aquí muchos trabajadores empezaron a desaparecer y contrataron a gente para que los cazara pero seguían desapareciendo gente Y pues lo que pasa es que estos leones se los llevaban a una cueva y ahí pues mataban a unos cuantos trabajadores, a 28 Lo curioso de estos leones es que no tienen melena y son machos, como porque en esa región de Uganda hace demasiado calor No tienen el pelaje entonces no lo ven necesario, incluso podemos observar como tienen ahí este, como el pelo de la melena Vamos ahora a apreciar un film, ya tengo aquí puestos mis lentes de 3D Chequen el teatro, está bello Acabamos de ver el film, está padrísimo, fue de los titanosarios Es el dinosaurio que está literalmente a la entrada Mide una cosota, está impresionante Es el tamaño de un hombre Estamos en Ancient Egypt Esto es padrísimo eso, ¿no? Tenemos una sarcófago Chequense esto, compa Y aquí tenemos la mujer, una mujer de Kayan Son las que se ponen como aros en los cuyos para que les crezca así, bien machín Está de más cerca el cráneo del titanosario, vean el tamaño de este, compárenlo con las personas allá abajo Está impresionante Aquí tenemos joyas Para que son Metales preciosos Mira que son meteoritos Están chiquititos Sigamos caminando acá Tenemos Más joyas Oro Aquí tenemos meteoritos que caen en Marte Quiero suponer que esto no es uno real Pero uno parecido así Vamos a jugar esto Un asteroide Y nos dan todas las propiedades Seguimos viendo acá Esta es la trayectoria de un meteorito hacia la tierra saliendo del cinturón de los asteroides Y chocan entre ellos y llegan a la tierra Ustedes sabían que esta piedra es más jade Ha estado en casi todas las civilizaciones que fueron del mundo moderno Por ejemplo esta sal es de China Vemos como está, ven el verde Está precioso No sé qué sé si es cuando se curaba Un parás Jardos sabroso No sé si se alcanza a escuchar Mirad amigos aquí Una vista más clara de Chicago Y ahí está La famosísima Willis Tower Muchos dinosaurios por ver hoy Este al parecer ¿A poco si era su cabecita? No sé Vamos a ver cómo era Este es un Stregosaurus Ah no No sé si se llamaba así Pero vean Creo que este es su cráneo Pero no tiene cabeza Vean Este es el cráneo De un T-Rex Gigantesco Y aquí está El T-Rex El que tanto se estaba esperando Por ver Vamos a ver cómo Cómo olía el aliento De Sue Después de matar Este es Lucy De hecho aquí está Lucy la primera La primera mujer Dice Por favor Toque Entonces vamos a tocarla Este aquí están Los vasos de Nostralopithecus afarensis Aquí podemos ver cómo Iban evolucionando Ahora este es uno De los primeros homínidos Dice Por favor toque Ahora llegamos a la Era del hielo Esto es algo que me llama mucho la atención Un perezoso gigante Vean esto Vean Y este es un Amarillo Podemos decirlo así No No tenía otro nombre Gliptodon Vean eso Gigante Pero vean el Perezoso Ahora tenemos aquí algo interesante Es el Sticky Tarp Aquí si eres un animal Con Piernas más delgadas Pues es más fácil salir Pero si es No porque son más gruesas Están más complicado salir Aquí tenemos un venado masivo Y un hund Esto es algo muy triste Así entramos a la sección De la Extensión masiva Número 6 Desde las 8 De la mañana 27 especies han muerto Chicos Yo creo que esto Ya va a ser todo Por lo Que hemos visto hoy En el Film Museum Ya cuando lleguemos Al estadio De los cachorros Se empiezan a grabar más ¿Qué tal chicos? Estamos aquí En el estadio De los Cachorros De Chicago Wrigley Field Segundo estadio Más viejo de Bésico De los Estados Unidos Este Ha sido Olímpico Las calles En los alrededores De Del Wrigley Field El viento Está a Reventar Aquí Es el Pachoca De Estados Unidos Pero ya Logramos pasar Acá tengo el estadio A mis espaldas Se ve bastante viejo Pero se ve Que lo han conservado Muy bien Se me hace que Andan soldando Y soldando Una y otra vez Los perfiles No sé cómo se dice Muy bonito Está esto La verdad Ya estamos dentro Del estadio Hay muchísima gente Que tenemos Para comer Todo Chéquense este estadio ¿Cómo está muchachos? Este Estamos En el Último Asiento Literal De allá Fuera Ya Está la calle Y todo Y compré Un Lemonade Y tenemos De comer También unos Chicken Tenders Pero con ropa Se supone que Era una caja Con Chicken Tenders Pero ya estaba Llena de papas Entonces O sea Eran cuatro Tenders Y todas las papas Ya van puestas Fueron Trece dólares Por eso No Pero Pues ya ¿Qué le hacemos? De todas maneras Habíamos pido unas papas Porque pensamos Que no vinían Incluidas Pero sí Sí Vinían Incluidas Estamos Yendo Ahora De manteca Si querriles A ver Cómo hay mucha gente Que le va A este Equipito No Un título En cien años ¿Qué es eso? Pues bueno Es el delantero Centro De Chicago Vamos a ver Qué tal Lanza Se ve mal Ya sé Porque hay un posto En medio Por una disculpa Muy bien Muy bien Buen inicio Mi familia y yo Tenemos la mala fortuna De que siempre Terminemos un partido De béisbol Los partidos Son más malos Que la carne de cerdo Van uno a cero Estamos en la En la tercera entrada Digo Va a arrancar la cuarta Pero los Los cocks No traen Absolutamente Nada 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 Para un posto Bueno Esperemos que Que Chicago haga algo Porque le metí 10 pesos aparte Y si ganan Gano 18 Por favor Tenemos que aplaudirle A toda la gente Que vino a apoyar Es de las veces Que más lleno Ha estado Este estadio Para ver Un equipo Que ha ganado Solo una vez En cien años Muy buena La afición Que tienen Los cocks El partido Ya se puso 3 a 0 Hasta que Por fin vimos Un home run Después de No se cuantos partidos De béisbol De haber Venido a vernos Al mismo estadio Y ya se ponen 3 a 0 1110 pesos Definitivamente Ya se perdieron Ya no gané 118 pesos Pero A ver Si sucede El milagro O no Pues por fin Anotaron Los Los cachorros No lo vi No pude grabarlo Obviamente Pero Fui por un helado De chocolate Están grabando Aquí abajo Deberían de grabar Acá arriba No para Pues No sé Dice a promocionar Mi canal O algo así Pero No creo Es muy posible Que eso Bueno no No es muy posible Pero puede que Si se da Un triple play No Ni de broma Bueno Doble Es La mitad De la seco Mentada Es cuando Todo el mundo Se para A cantar Chequen esto Me De la seco Et ». Dicen Ni de Ni de Ni de Ni de Ni de Ni Ni de Ni 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 จ El juego ha culminado una derrota desastrosa. El juego ha culminado una derrota desastrosa para los Cachorros de Chicago, 7-2. Terminó fichando el mexicano Giovanni Gallegos, que ha sido de Ciudad Oregón. Casi la riga ya había dado dos hombres, una tercera y una primera, pero ya acabó, 7-2. Tenemos todavía la maldición de que siempre que vamos a ir a un equipo a su estadio, está muy mal el partido y terminan perdiendo. Bueno, no estuvo tan malo esto, pero pudo haber sido mejor, la verdad. Los Cubs, pésiles. Una última vista a este hermoso estadio. Todos son hermosos. Una última vista a todo esto, que la verdad está muy bonito. Monterosis. Establa desde aquí debus. El huevo El huevo Lo mismo nos hace dar Mi amor Hoca Mi nak Amigos, esto que ven aquí arriba son como otros asientos afuera del estadio, pero están sobre estos departamentos. No sé si son propiedad del estadio o son aparte, no sé si tampoco son más baratos o más caros, pero pues no es la misma experiencia, o sea, sí ves el mismo partido y todo, pero la experiencia con los aficionados pues sí es bastante distinta, es lo que yo pienso. Hola, este fue todo lo que se hizo hoy, mañana no sé, no haré mucho, pero aún así haré video, porque es cuando vamos a viajar a Detroit, pero igual voy a seguir video, si hay como paisajes seguidos, que es lo que voy a comer y todo, pues ya saben, es lo que siempre acabo, entonces nos vemos mañana.